Al diputado electo Roger Arias no le ocupa la transparencia en los sindicatos. Villahermosa, Tabasco, 19 de octubre de 2012. Al aclarar que el rechazo que realiza en forma sistemática un grupo de sindicatos independientes a la reforma laboral, no es porque se pretenda incluir la transparencia en los sindicatos, el dirigente del CITED, Roger Arias García dijo que se trata de defender la fuente de empleo de las personas, que se le respeten sus derechos. En mi caso, nosotros no tenemos miedo a la transparencia, porque nuestras asambleas son por voto directo, y las cuentas que entregamos siempre es de frente a los agremiados, así que por ese lado, no me van a poder hacer señalamientos, expresó. Arias García dijo que como sindicato no les han entregado completas las cuotas sindicales, acusando de robo a la Secretaría de Educación, pero no por eso nos vamos a agarrar a golpes con ellos, porque cuando quieren nos dan las cosas que nos corresponde, cuando no, nos las quitan. Mencionó que estamos de acuerdo en que haya transparencia sindical, creo que esto solo afecta al S&T y al sindicato petrolero, porque en el CITED cada seis meses transparento los recursos, y como nos roban más de la mitad, no hay mucho que se pueda ejercer. Agregó en entrevista que estamos luchando para que cese el hostigamiento laboral, porque lo relacionado a la vida interna de los sindicatos, eso nos tiene sin cuidado. Dijo que el magisterio actualmente es muy conformista, no quiere marchar, no quiere luchar, me parece que todos debemos aprender a reclamar los derechos, hay que atreverse a denunciar. Por otro lado, mencionó que para la Secretaría de Educación debe ser nombrada una persona muy culta, donde se pueda hablar bien de esa persona en todo el Estado, que esté comprometida con la educación, con sus hijos, que tenga valores, para hacer las cosas bien, con responsabilidad.